Es de la Guardia Vieja y Don Oscar lo grabó después de más de 50 años en la misma tonalidad que la hizo en el álbum Con Sabor y Guapeo. Después de 50 años la misma tonalidad. Igual que tú. No empujen. Vamos a escuchar el audio, la voz de Don Oscar. ¿Quién sabe si mañana me ausente de tu lado y deje estos lugares donde te conocí? No sé si tenga fuerzas bastante suficientes para decir llorando, acuérdate de mí. Aquí vamos los dos. Maestro. No sé si tenga fuerzas bastante suficientes para decir llorando, acuérdate de mí. Cielo santo peregrino. ¿Qué quieres hacer de mí? ¿O quieres que yo por ti? Cometa algún desatiro. Y de quién sabe dónde con el alma destrozada sin fe, sin esperanza, sin Dios, sin redención. Aquí lo dejo todo, mis padres, mi adorada partido en pedazos, te dejo el corazón. Aquí lo dejo todo, mis padres, mi adorada partido en pedazos, te dejo el corazón. ¡Cunas! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, Willy! ¡Dame, Sergio! ¡Ajá! ¡Sí! Esto no se debe acabar nunca. ¡Disfrútenlo, usted! ¡Disfrútenlo! ¡Ago, Sergio! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ahora quiero ver si hay verdura el apio! ¡Atra vez! ¡Ah! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ahora sé que aquí lo dejan todos! ¡Aquí lo dejan todos! Aunque el dolor me turbe Al recordar la historia Yo sé que haré memoria El ángel de tu ser Y mientras que tú duermas El sueño de la gloria Yo vengo a recordarte Despiértate, mujer Y mientras que tú duermas El sueño de la gloria Yo vengo a recordarte Despiértate, mujer ¡Ajá! ¡Qué te echo de los perros! ¡Qué te echo de los perros! ¡Añuelos de ternura! ¡Qué juntos nuestros labios se dieron compasión! ¡Qué has hecho del pañuelo! ¡Qué en horas de amargura! Recogieron las lágrimas Que derramaste En prueba de amor ¡Qué has hecho del pañuelo! ¡Qué en horas de amargura! Recogieron las lágrimas Que derramaste En prueba de amor Recogieron las lágrimas Que derramaste En prueba de amor Recogieron las lágrimas ¡Qué en horas de amargura! ¡Bravísimo! ¡Sergio Zagas! ¡Bravísimo! ¡Sergio Zagas, Willy Terry, Lucia Avilés! Tenemos un montón más todavía No se vayan a mover Que esto se pone en punto de chumbeque Ya regresamos ¡Yo soy! ¡Gracias! 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 Gracias.